¡Ping Pong! ¡Hogi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hogi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormí abajo el sol y me quemé. Me hice una pupa en la cara. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré. Estarás fiel. ¡Gracias, Jogi! ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi. ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esta? ¿La estrella? ¡No! ¡Es un pimiento! ¿Es esta? ¿La estrella? ¡No! ¡Es una galleta! ¿Es esta? ¿La estrella? ¡No! ¡Es un patito! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esas no son mi estrella! ¡Brillante y amarilla! ¡No! ¡Es Jenny! ¡Oh, oh! Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esa la estrella? No, es un reilete. ¿Es esa la estrella? No, es una flor. ¿Es esa la estrella? No, es un avioncito de papel. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. Brillante y amarilla. No, es Mayan. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella. ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esa la estrella? No, es un mango. ¿Es esa la estrella? No, son bananas. ¿Es esa la estrella? No, es un globo. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh, sí, 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 sí. Es la estrella de Pinkfong. Oh, sí, 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 sí. ¡La encontramos! ¡Ja, ja, 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 Se cayó, ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jante otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Jante y Jante de un muro Jante y Jante se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jante otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Jante y Jante de un muro Jante y Jante se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jante otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Jante y Jante de un muro Jante y Jante se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jante otra vez Oh no, regresa Billy Jante y Jante de un muro Jante y Jante se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Jante otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Jante Oh sí, oh sí, oh sí, qué lindo que es Jante de un muro Jante de un muro Jante de un muro Jante de un muro Me hice una pupa en el parque ¡Nuestros amigos están heridos! ¡Forest! ¡Vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Eso duele! ¡Pinkfong! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Hoggy! Estaba montando en mi patineta y... ¡Oh no, Pinkfong! ¡Tu rodilla se ve muy hinchada! ¡Hoggy! ¡Pongámosle hielo a la rodilla de Pinkfong! ¡Aquí, Hoggy! ¡Eso duele! ¡Pinkfong! ¡No te preocupes! ¡Esto no te va a doler! ¡Este aerosol te ayudará con el dolor! ¿Cómo te sientes ahora, Pinkfong? ¡Mejor! ¡Gracias, Hoggy, por esto! ¡Eso arte! ¡Hoggy! ¡Algo debe haberle pasado a Mayan! ¡Tienes razón! ¡Vamos a ver! ¡Mayan! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Bueno, verás! ¡Auch! ¡La herida se ve mal! ¡Así que limpiémosla primero! ¡Aquí tienes, Hoggy! ¡Gracias, Forrest! ¡Intenta no moverte, Mayan! ¡Aaah! ¡Eso duele! ¡Todo va a estar bien! ¡Ahora pongamos una curita genial! ¡Gracias, Hoggy! ¡Aaah! ¡Una abeja! ¡Auch! ¿Ah? ¿Una abeja? ¡Forest! ¡Debemos ir ahora! ¡Sí! ¡Lily! ¿Te picó una abeja? ¡Auch! ¡Bueno! ¡Verás! ¡Billy! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Auch! ¡Auch! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Echemos un vistazo! ¡Bueno! ¡Puedo ver el aguijón ahí! ¡Saquémoslo! ¡Au! ¡Me siento mareado! ¡Oh, Billy! ¡Pues necesitas una inyección! ¡Oh! ¿Dijiste inyección? ¡No! ¡Te hará sentir mejor! ¡Ya está todo hecho, Billy! ¡Eso dolió! ¡Hoggy! ¡Juego de hospital! ¡Me hice una pupa jugando! ¡Ah! 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 ¡Nuestros amigos están heridos! ¡Vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Bingfong! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Auch! ¡Mirás! ¡Oh, no! ¡Eso explica tu chichón! Si ponemos hielo, te sentirás mejor muy pronto. ¡Yo puedo ayudarte! ¡Ajá! ¡Hoggy, toma esto! ¡Ok! ¡Todo va a estar bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Listo! ¡Ya terminamos! ¡Sí! ¡Pink Funk! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Gracias, Hoggy Forest! ¡Hoggy! ¡Debemos ir a ayudar a Jenny de inmediato! ¡Así es! ¡Jenny! ¡Te sangró la barbilla! ¡Hoggy! ¡Oh, wow! ¡Una mariposa! ¡Oh! 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 ¡ ¡Auch! ¡Eso arde! Ahora, te pondré una curita. ¡Jenny! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Auch! ¡Mi pie! Creo que Pocky se lastimó su pie. ¡Vamos para allá ahora mismo! ¡Vamos! ¡Pocky! ¿Estás bien? ¡Horra! ¡Oh! ¡Mi pie! ¡Eso se ve mal! ¡Te ayudaremos a sentirte mejor! Parece que te has lastimado el hueso. ¡Revisemos con una radiografía! Ahora, ¿estás listo para la radiografía? ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh no! ¡Parece que se rompió el hueso! ¡Ajá! ¡Usemos un yeso para sostener el pie de Pocky! ¡Así, los huesos podrán ajustarse bien! ¡Pocky! ¡Fuiste muy valiente! ¡Bien hecho! ¡Hoggy! ¡Forest! ¡Gracias por ayudarme a sentirme mejor! ¡Hoggy! ¡Juego de hospital! ¡Ninimo está enfermo! ¡Ayudemos a nuestros amigos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí va la ambulancia! ¡Vamos ya! ¡Bengfong! ¡Ninimo! ¿Qué pasa? Bueno, Hoggy, verás. ¡Bengfong! 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 ¡Ajá! Parece que Ninimo tiene un resfriado. ¡Te ayudaremos a sentirte mejor! ¡Ajá! ¡Oh, tienes la fiebre muy alta! ¡Esto ayudará a que te baje la fiebre. Ahora, te pondré una inyección Esto te va a doler un poquito ¡Ya está! ¡Lo hiciste genial, Nínimo! ¡Gracias, Hoggie! ¡Hoggie! ¡Auch! ¡Me arde! ¡Forest! ¡Vámonos donde Mayan! ¡Rápido! ¡Vamos, Hoggie! ¡Mayan! ¿Qué te pasó en la mano? Bueno, verás ¡Auch! ¡Está caliente! Eso debió haberte quemado mucho Te ayudaremos para que no te duela Ok Pongamos un poco de agua fría en la quemadura Le pondré una venda para que sane Te sentirás mejor pronto ¡Gracias! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Parece que Jenny se lastimó! ¡Hoggie, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Jenny! ¿Qué te pasó? Bueno, verás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Eso debe haber dolido! Tomemos una radiografía Para ver si hay huesos rotos ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jenny! ¡Parece que tienes fracturas! Pongamos un yeso para que tus huesos sanen ¡Suena bien! Ahora, sostengamos tu brazo con el cabestrillo Ok ¡Ya estás lista, Jenny! ¡Jenny, lo hiciste muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Hoggie! ¡Gracias, Forrest! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Horneaba pastelitos y me quemé Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Hoggie! ¡Auch, Auch, 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 Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¿Qué te pasó? Caminaba por mi cuarto y pisé un patito Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré ¡Estaré estaros fiel! ¡Gracias, Hoggie! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Me lavaba la cara y me resbalé Me hice una pupa en la cola ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hoggie! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch, Auch, Auch, Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo tomaba leche y me dolió la panza Me hice una pupa en la panza ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hoggie! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Ror! ¡Braciosaurio! ¡Ror! ¡Braciosaurio! ¡Teranodon! ¡Ror! ¡Triceratops! ¡Ror! ¡Terex! ¡Ror! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Oh, la, la! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Braciosaurio! ¡Ror! ¡Teranodon! ¡Ror! ¡Triceratops! ¡Ror! ¡Y Terex! ¡Ror! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ting-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Ror! ¡Triceratops! ¡Ror! ¡Y Terex! ¡Ror! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Dos dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Ror! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y Terex! ¡Ror! ¡A saltar! ¡Dos dinosaurios saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el único que queda! ¡Terex! ¡A saltar! ¡Un dinosaurio saltando en la cama! Se cayó y la cabeza se golpeó Sinfon llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando a la cama No más dinosaurios saltando a la cama ¿Hola? ¡Habla el Dr. Pocky! Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al doctor No más buses saltando en la calle Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la rueda se golpeó Pocky llamó y le dijo al doctor No más buses saltando en la calle Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! No más buses saltando en la calle ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Oh no! Pocky llamó y le dijo al doctor No más buses saltando en la calle Un pequeño bus saltando en la calle ¡Oh no! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Oh! Pocky llamó y le dijo al doctor No más buses saltando en la calle ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Saltando en la cama! Cinco monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! Cuatro monitos saltan en la cama Uno se cayó y el brazo se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡Oh no! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Hola doctor Pocky! Los monos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltan en la cama ¡Sí! Uno se cayó y su pierna se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Sí! Se cayó y sus pompis se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! 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 ¡Sí! 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 ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Moral! ¡Moral! ¡Verde! ¡Moral! ¡Moral! ¡Y naranja! ¡Moral! ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos que alejan sin boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza ¡Mueve, mueve la cabeza! ¡Mueve, mueve es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Agarra los hombros de tu amigo Agarra, agarra ¡Es tu turno! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Llegó el día! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Rayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz Es un día feliz Es un día feliz ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¿No? ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú! 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 ¡Feliz cumple! ¡Hoggy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Hoy es día de picnic! ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¡Hmm! ¿Qué debo preparar para el picnic? Comida deliciosa para compartir. ¡Comida deliciosa para compartir! ¡Estoy listo para ir! ¡Oh! 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 Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Vete ya, vete ya. Vuelve otro día. Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Hoy es día de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podemos divertirnos más en un día lluvioso ¡Wow! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos ¡Feliz, feliz día! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos ¡Feliz, feliz día! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tarán! ¡Títeres de bebitos! Dedo ping-fong, dedo ping-fong ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo hoggy, dedo hoggy ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás! ¡Aquí estoy! 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 ¡ ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Pink Fog! ¡Hoggy! ¡Yanny! ¡Poky! ¡Y Maya! ¡Somos amigos de Dictos! ¡La la la la! ¡Oh oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! ¡Jicoridicoridoc! ¡El ratón subió al reloj! ¡Marcó la una! ¡El ratón bajó! ¡Jicoridicoridoc! ¡Jicoridoc! ¡Dicoridoc! ¡Jicoridicoridoc! ¡Doc! ¡Jicoridicoridoc! ¡El ratón subió al reloj! ¡Marcó las dos! ¡El ratón bajó! ¡Jicoridicoridoc! ¡Jicoridoc! ¡Dicoridoc! ¡Jicoridicoridoc! ¡Doc! ¡Jicoridicoridoc! ¡Dicoridoc! 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 ¡ Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Jicoridicoridicoridoc, jicoridicoridoc ¡Gracias, amigos! ¡Roojo! ¡Roojo! ¡Naranja! ¡Roojo! 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 ¡Amarillo! ¡Roojo! 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 ¡Verde! ¡Roojo! 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 ¡Azul! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rosa! 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 ¡Colorido! ¡Rosa! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡La, la, 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 la! ¡Paremos ya! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas! 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 Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste. ¿Dónde está escondido mi amigo Pocky? ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas. Ping Pong, ¿dónde estás? No, me encontraste. Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh! Me encontraste. ¿Dónde está escondido mi amigo Pocky? ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping-pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? Oh, hmm ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Ping-pong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Se fracturó el brazo Necesitas un yeso en el brazo Y no moverte ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? Mmm ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh! 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 ¿Pero qué hiciste, doctor? ¡Oh! ¡Nos! Oh! ¿Oooh ¿Y qué puedo hacer? ¡Siii! 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 ¡Hey! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Ahajá! 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 ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Rojo Amarillo Verde ¡Morado! 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 ¡Sí! ¡Cáfí! ¡Morado! ¡Azul! ¡Hoy voy ping pong! ¡Azul! 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 ¡Nihau! ¡Nihau! ¡Ni-ni! ¡Niri! ¡Azul! ¡Nu-lum-lum! ¡Nam-num! ¡Nom-lum! ¡Draja! ¡Nam-num! ¡Ncream! ¡Azul! ¡Azul! ¡Meme! ¡Azul! ¡Mico! ¡Verde! ¡Neme! ¡Colorido! ¡Colorido! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Amarillo! ¡Nubba, nubba! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Verde! ¡Morado! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Narongha! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oi! 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 ¡Nooo! ¡Ninino! ¡Ninimo amarillo! ¡Ninimo amarillo! ¡Gracias! ¡Rojo! ¡Gracias! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Verdé! 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 ¡Morado! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pastelito rojo Rojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Galleta azul! ¿Azul? ¡Suscríbete! 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 ¡Nareja! ¡Nareja! ¡Ninima! ¡Narja! ¡Narja! ¡Verde! ¡Ninimo! ¡Narja! Azul Minimo 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 Rosa Minimo 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 ¡Hééé! ¡Hééé! ¡Neme! 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 ¡Fa! ¡Fa! ¿Ah? Oh… ¡Ah! 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 ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Verde! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rojo! ¡Gracias! 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 ¡Colorido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Café! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Guau! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Verde 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 ¿Qué pasa? ¡Azul! ¡Sí, sí! ¡Azul! 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 ¡Verde! ¡Azul! 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 ¡Oh! ¡Morado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh!ปérate un poco ¡U ejemplo! ¡Uh eh eh! ¡Oh! 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 ¡Colorido!